El Rey está encerrado, mate al Rey Cuando Él cree que te tiene vencido con la deuda Cuando Él cree que derrotó tu familia Cuando Él cree que te llevó a la tumba Dios se levantará y le hará Mate al Rey, mate al Rey Aleluya, aleluya Muy buenas tardes Muy buenas noches, muy buenos días Gracias, gracias Soy Gustavo Burgos Estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso Mate al Rey Estamos haciendo un programa Mate al Rey De la misma manera, Sergio, como se hacía esperando el Festival de Viña Los distintos canales tenían su versión acerca de la playa Usted se debe recordar, ¿no? Aquella época con Patricia Maldonado, con Gennet Acevedo Con esos grandes personajes que llenaron el escenario de la Quinta Vergara ¿Es cierto, Sergio, no? Así es, así es No sé si usted se recuerda de María San Juan Éxito en el Festival de Viña Cantaba por el gran compositor argentino Que en estos momentos no recuerdo el nombre Porque se me fue la memoria a esos programas de conversación Y quizás el más destacado es aquel que fue animado por Julito Iglesias No sé si usted lo recuerda No recordaba que Julio... Yo lo único que recuerdo es una foto que imagino fue trucada Donde sale usted en una situación en un lugar un tanto oculto del Hotel O'Higgins Bebiendo un trago con María San Juan No sé, ¿será cierto eso? ¿O es parte de la campaña de la que usted siempre ha sido objeto de fenestración? Menchaca ha inventado ese tipo de rumores No tengo muy claro cuál era el destino que le daba a ese tipo de ataque Que yo no lo veía Yo estaba ahí, pero por razones absolutamente profesionales, licenciado Lo sé Y ahora, ¿usted sabe a quién tenemos de invitación? Tenemos una invitada muy especial Ella está destacada en este momento en una misteriosa playa del Valle No, no del Valle, sino del litoral central Que es considerado como el litoral de los poetas, Sergio Desde ese lugar, desde una playa misteriosa Se encuentra una periodista que es muy amiga de este medio Y bueno, amiga de usted, entiendo, de hace mucho tiempo Ya nos podremos despedir Ella tuvo un papel destacado durante el estallido social Se empeñó en aquel momento como periodista de Telesur Y estamos con ella, la compañera Paola Dragnic ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Además, gracias por lo de compañera, licenciado Y me gustó llegar a don Sergio, tanto tiempo que no sabía de él Qué bueno saber que está vivo Paola Eso es lo más importante Por ti no pasan los años, Paola Eres la misma que yo conocí años atrás Estás igualita Nota tu oficio, Sergio, que no lo has perdido a pesar de los años Fantástico No, es como aprender a andar en bicicleta Efectivamente, es como aprender a andar en bicicleta Pero también hay una... Esto tiene que ver también con la muy buena relación que tiene con el doctor Castro de la Barra, Sergio Eso le ha permitido tomar unas pastillas que permiten verlo como se ve actualmente Realmente no se nota el paso del tiempo Nada, nada, nada Más de 30 años, Sergio, impresionante Impresionante, realmente Es una cosa increíble Como quedar congelado, congelado en el tiempo Gracias al suplemento vitamínico del doctor Sí Al final del programa, en el canastito que nosotros regalamos para los invitados Va un suplemento vitamínico del doctor Castro de la Barra Especialmente para ti, Paola Bueno Adelante Qué bueno, qué bueno, qué bueno Comenzamos entonces este nuevo entrega de Mate al Rey Entrevista Y solamente quiero hacer una pequeña contextualización Es impresión nuestra que, y en realidad resulta evidente Que ha ocurrido una especie de arte de prestidigitación en la política nacional Y de alguna forma el estallido social, el levantamiento popular iniciado el 18 de octubre del 2019 Ha ido saliendo del escenario y todo ha sido significado en el marco del proceso de transición Que tiene como punto referencia el infame acuerdo por la paz del 15 de noviembre del mismo año La prensa mercurial, el propio Mercurio, la tercera y los grandes medios oficiales Se han encargado de poner de acuerdo que jugaron los dirigentes que participaron durante este acuerdo Sin embargo, y eso es un poco el centro también de esta entrevista Hay un conjunto de hechos que tuvieron lugar a partir del 18 de octubre Que están en la retina de todos Y creo que algún poeta lo dijo en algún momento Usted Sergio tiene mejor memoria que yo Que aquellas cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan Probablemente esto es lo que esté ocurriendo con el fenómeno del levantamiento popular Y ese es un poco el sentido de esta entrevista Paola, ¿cómo has vivido el post-estallido después de la participación profesional Que te ocupo tomar durante estos hechos? Mira, el post-estallido, como tú lo dices, es del 16 de noviembre en adelante Desde el 16 de noviembre del 2019 Ese para mí es el post-estallido Y si lo describo hoy día como un hecho psicológico Lo vivo como un post-trauma en lo personal Y en lo periodístico también Con mucha rabia también de ir viendo cómo la profecía una vez más se cumple Se notan los años ahí Un poco lo que hablábamos con don Sergio 20 años no es nada, ¿no? Y es como el día de la marmota Es como el día de la marmota Es como rememorar los años 90 Y eso genera impotencia Porque al final Uno se da cuenta que por más que uno reporte Y uno trate de ser serio y escriba cosas Y dé a conocer ciertos hechos La verdad es que el ser humano Si no tiene la experiencia en la piel va a repetir 20 veces lo mismo Y eso genera muchísima impotencia Entonces en algún momento fue como una desesperación Por tratar de explicarle a la gente que lo que estaba pasando Era un pico en el ojo Que era además tan emblemático Fue desesperante Licenciado De verdad Nos trastornamos tratando de hacer notas Explicándolo Hicimos notas comparando La década de los 90 con ahora El acuerdo de la paz del 15 de noviembre Con algunos acuerdos que se hicieron en trastienda en los 90 La cárcel de alta seguridad Que se estrenó en los 90 Para los presos políticos Los cabezas de pistola Entre comillas Que no dejaban que esta democracia Se instalara post dictadura Y los presos políticos de ahora Digamos la casa Hicimos incluso un paralelo Entrevistamos a presos políticos de ese entonces A dos Uno del frente Una mujer del frente Y un mirista Y a cabros de hoy día Pero todo fue en vano Analizamos la ley 21.200 Que es la que emerge en diciembre del 2019 Luego del texto ese purio Repugnante Del acuerdo de paz Y Nada Da lo mismo Digamos Se ha ido cumpliendo el plan De forma perfecta Y eso me genera una frustración Porque el que te pase dos veces en la vida Igual es fuerte Como periodista Sí, eso es cierto Ahora Hay un conjunto de cosas Que lo vamos a ir viendo en esta entrevista Pero quizás hay un punto Que solamente por una cuestión cronológica Creo que sería como Interesante Aportar Uno de los puntos Más significativos Luego del inicio de las movilizaciones Del propio 18 de octubre El resto del levantamiento en el país Ocurrió el día sábado 19 Uno de los hechos más importantes Fue La quema de las estaciones de metro Y particularmente La escala Del edificio Enel Que está ahí en Santa Rosa Con la Alameda Se supo Trascendió Que la idea de Piñera Al día siguiente Era salir con los ministros A limpiar los destrozos ¿Cómo? ¿Qué es lo que había en el ambiente Al momento de provocarse eso? ¿Es posible que haya sido algo Sincronizado? ¿Que haya habido algún tipo De preparación Respecto a estos hechos? Porque sobre eso Hay mucha mitología ¿Qué es lo que pudiste ver Tú en lo inmediato Sobre esas cuestiones? Yo no tengo duda Licenciado O sea, no tengo ninguna duda Lo que pasa es que no están las pruebas ¿Verdad? Porque además Yo les pregunto a ustedes A don Sergio, licenciado ¿Qué imágenes recuerdan Ustedes haber visto De quemas del metro Del interior? Porque también se instaló La idea de que se quemaron Los metros ¿Pero qué vio ¿Qué vio usted, licenciado? De que se hayan quemado Las estaciones ¿Por qué? ¿No recuerda que usted me diga Ya, Pedrero Sí, yo recuerdo Las llamas solamente Pero no hay ningún Seguimiento Respecto a la manera Como se desarrollaron Los hechos No, pero es que además A mí me tocó revisar Imágenes De cámaras de seguridad La única Que fue la de Pedrero La única que se liberó Y que lo hice Porque lo revisé Con uno de los abogados Defensores de los chicos Acusados ¿Verdad? Y tampoco Era un gran incendio ¿Para qué estamos con cosas? Tampoco era un incendio Tampoco se quemó la estación En un caso se quemó Un vagón En otro caso Se quemaron Parte de las boleterías Y no mucho más Entonces se habla De los incendios Del metro Donde también Creo que se genera Una sensación ¿Verdad? De una cuestión Que fue mucho menor Por lo que yo reporté Ahora Fue totalmente coordinado Si quemaron La estación del metro Es súper difícil Son Lo hablaba también Con gente que trabaja En un metro Con trabajadores del metro Antiguos Que reparan los trenes Son todos materiales Anticombustión Es muy difícil No es fácil No es como quemar Acá esta cabaña Que está atrás Que quema madera Y está seco Y va a quemar rápido No es así Lo mismo de las escaleras Enel Ayer estaba con un arquitecto Que trabajó En parte de esas edificaciones Me decía Las escaleras de incendios No se queman Yo estaba ahí Enel Yo estaba ahí Enel Esa era la escalera Exterior De incendios Y ardía Y nosotros Éramos el único medio Que estábamos ahí Y lo veíamos Y me decíamos Qué rara esta cuestión Era como si hubiera tenido Un acelerante Como le llaman Los fiscales Y lo que se quemó Fue el acelerante ¿No? Como si lo hubieran pintado Muy extraño Muy extraño Y eso Nosotros empezamos A reportear Licenciado El 14 de noviembre Nosotros estábamos En la calle Reporteando Los saltos Al torniquete Del 14 de noviembre De 14 de octubre De 14 de octubre Perdón De 14 de octubre Perdón Perdón Así es Así es Fue lunes Lunes 14 de octubre Cuando empezó A saltarse Los torniquetes Entonces Era una Una acción De protesta Que Que tuvo Un rato De preparación ¿Verdad? Si fueron montajes Si estas quemas De los metros Fueron montajes Porque además Si tú lo miras Estratégicamente También es súper útil ¿No? El chileno Y la chilena Promedio Se mueven Si tú Inhabilitas Y cortas Hay que hacer También un análisis Geopolítico Diría yo De las estaciones De metro ¿Cuáles son las que se queman? Tú cortas la movilidad Nosotros teníamos Que movernos Por Santiago El viernes 18 No teníamos Cómo No había posibilidad De moverse La gente caminaba 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 Entonces también Ahí tú cortas La posibilidad De la gente Movilizarse A una movilización Valga la redundancia Así que súper conveniente La quema Fue interesante Ojalá que algún día Alguien hable en serio De la quema Del metro ¿No? Sí Sería Yo recuerdo Un amigo Que estaba En la parte alta De Santiago En ese momento Y tenía que Llegar al terminal Para tomar un bus Y venirse Hacia Valparaíso Y efectivamente Tuvo que hacer Un largo tramo En ese momento La línea 1 Del metro Ya estaba inhabilitada Y estamos hablando De las 7 de la tarde O sea Ya había mucha gente Caminando Hacia el centro De la ciudad Ahora En relación Con ese tema La conducta De las fuerzas De seguridad De carabineros Y de las fuerzas Especiales Cuando tuvieron lugar Estos hechos No estaban No estaban O si estaban Era pasiva Nosotros sabemos Cómo actúa Carabineros de Chile Lo sabemos Hace muchos años Décadas ¿Verdad? Nosotros sabemos La rapidez Con la que accionan Cualquier tipo De 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 represión La ejecutan Muy rápido Lo sabemos Lo hemos vivido Hace 30 años Entonces Es muy extraño Que carabineros Por ejemplo Estuvieran parados Fuera del metro Pedrero Haciendo nada Ok Perfecto Ahorita mismo Estaba viendo Ayer una marcha En conmemoración Del asesinato De Bau Un activista Trans ¿Verdad? Mapuche Recordarán En Pangui En Pangui Claro En Pangui Y Habían Tres Guanacos En En un pueblito Así Con una manifestación Local Chiquitita Tres Guanacos Esos Guanacos Accionan el agua Y El foco de incendio Inmediatamente Lo Y fue absolutamente Pasiva La acción De De las fuerzas ¿No? Ya estamos En una situación Prácticamente De militarización Del país Y particularmente De la región Metropolitana Entonces lo del metro Es un chiste Es un chiste Pero bueno Se instala Esa matriz Esa matriz De que fue coordinado Por quienes manifestaban Y yo no tengo O sea Duda absoluta De que eso no fue así Eso fue una acción Para Generar Terror Y además Para Para dividir La posibilidad De las Y los chilenos De movilizarse En la capital Ya Pero además Juro Mira Si Después Veanlo Yo lo invito Busquen Imágenes del metro Recuerdenlas Traten de ver Las cámaras de seguridad Las poquitas que conocimos El metro Tiene O sea Tú te comes un helado En el metro En cinco minutos Te rodean los guardias Está prohibido comer Está prohibido esto Está lleno de cámaras de seguridad Solo conocimos Dos cámaras de seguridad En el metro Pedrero Y la única imagen Que se ve En la de la puerta Cuando entran Manifestantes Y ya El foco Estaba adentro Ya estaba El foco adentro Y ahí entran Los manifestantes Y tiran Un par de palos En unos agujeros Que se habían provocado En 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 el ¿Cómo se llama? Donde se paga Y eso es todo el incendio En uno de los casos Esa es la toma En que aparece Porque la estación del metro Es un armatoste De cemento Y fierro Además uno no sabe Qué es lo que se puede quemar ahí Y yo veía Las llamas Saliendo Alrededor del cemento Así es Pero Yo no veía ningún ¿Qué material combustible Podría haber habido ahí? No había ninguno Así es Solamente Al parecer El acelerante Es muy obvio Así es Así es Pero parece que Si lo hubieran querido hacer Como para generar Una Una cierta Una suerte De Golpe de efecto Trágico Dramático Que parara Las movilizaciones El tiro le salió Por la culata Porque Incendiaron aún más El El ambiente Me parece La movilización Ni tuvo Ningún dejo De pararse Al contrario Siguió Siguió avanzando Siguió avanzando Y esparciéndose a través del país ¿En qué momento Paola Tú te diste cuenta Que pasó Desde De una Protesta Escolar Y cuando Y cuando vimos Que Lo vi Digamos Lo vimos Lo grabamos Cuando Los estudiantes ¿Verdad? Le decían a la gente Salte señora Salte Salte Y le abrían Y la gente Y la gente De edad Saltaba O pasaba Por abajo Y yo dije Oh ¿Qué pasó acá? Ahí yo Mira De hecho Lo recuerdo Y se me eriza la piel Porque digo ¿Qué pasó acá? ¿No? Como que Aparece la palabra La dignidad Era como que Una señora Trabajadora Con todo lo que sabemos Que significa Ser trabajadora En este país Se atribía A hacer eso ¿No? Y ahí yo dije Esto viene en serio Y ya el viernes Por supuesto ¿No? El viernes cuando A mí me ocurrió Una cosa El viernes 18 Que la he contado Creo que una vez Nomás Pero Se hace esta convocatoria El viernes ¿Verdad? En la noche En la tarde 6, 7 de la tarde La primera gran convocatoria El 18 de octubre Y yo me estoy comiendo Un completo En Portugal Con la Alameda Así Esperándolítalo Comiendo el completo Y no había Marcha nada Era las 3 de la tarde 2 y media Y Ítalo venía Desde el centro Entonces Me llamo Me dice ¿Dónde está? Y le estoy en Portugal Avanzo a la Alameda Estoy parada En la esquina de Portugal Con la Alameda Había tránsito Nada todavía 3 de la tarde Y viene un piquete De carabineros Que también iba avanzando Hacia la plaza Y un carabinero Me ve Levanta La escopeta Era el escopetero El piquete De una cuadra a otra Y me dispara en la cara ¿Sí? Yo tengo un ojo más grande Que el otro Porque me disparó En la cara Y yo estaba con los lentes Y cuando él Me apunta Yo le hago así Tenía el micrófono De Telesur En una mano Ya me había comido El completo No es mal Y Y le hago así Como Me estaba apuntando Y siento el golpe ¡Pah! Y me caigo Y una señora Que venía atrás mío Me recoge Y era una bomba lacrimógena Y yo cuando Claro Cuando voy a ver Ya estaba el humo En todos lados El tipo me disparó A mí No había nadie más No había manifestación No había nada Y yo ese hecho No lo logré interpretar Hasta Hasta rato después Digamos ¿No? Que en el fondo Yo no fui capaz de ver Que había un patrón De agresión a la cara Directa Yo aquí Tengo una fisura En el hueso Que nunca me lo vi Porque era insólito Lo que estaba pasando Había Una orden Real Concreta Yo no tengo La duda absoluta De dispararle A la gente A la cara Yo en ese momento No fui capaz de verlo No lo entendí No entendí Por qué me disparó Alguien a la cara Que no había manifestación No estaba cortada El tránsito No nada Nunca pedí Las cámaras de seguridad Pero en fin No sé No fui capaz de entenderlo Pero yo en ese momento Debería haber denunciado eso ¿Cachai? Y después A ti Paula Te llegó Claro A ti Paula Te llegó una esquirla De esa bomba lacrimógena Me imagino No, no Me llegó la bomba lacrimógena Acá Aquí En el mismo ojo ¿Y cómo no perdiste el ojo? ¿Qué tipo de lentes Tenías de protección? Fue suerte solamente Unos lentes Ahora fue de las bombas pequeñas Las bombas pequeñas Que vienen tres En cartucho Y que van disparando De a una De una bomba pequeña O sea La cara se me deformó Yo estuve con la cara Una semana y media Con toda esta cara verde Morada Y los cabros Que hacían Recuperaciones Me tía Tía Y me pasaban De cicatricure No quiero hacer promoción Pero es que era muy divertido Yo andaba con la cámara verde Tía Eches esto Y yo decía Chuta Parece A mí se me anestesió la cara No sentía nada Y iba al colegio De médicos Los médicos Me veían Y me decían Tenías que hacer una radiografía Así después Le decía yo Después Porque El nivel de adrenalina En el que estábamos Y claro Y yo me maquillaba Todo esto Para que no se me diera ¿No? Pero no Lo que te Más allá De como De la victimización Que es relatarlo Cuando tú me dices Cómo lo veo hoy Lo veo en esa perspectiva Y digo Carajo Ahí había un sujeto Con una orden De disparar directamente Para provocar ¿No? Y disparar Para hacer daño El simbolismo Ustedes lo saben Mejor que yo Cuando las fuerzas Represivas Disparan para hacer daño No es disuasivo No es disuasivo Es terror Terror de estado Terror Claro Así es Así es ¿Cómo se proyectó? Yo recuerdo Un pequeño Solamente para terminar El punto Yo recuerdo Que en la primavera árabe Que Sucesos anteriores Por primera vez Yo escuché El uso Por las fuerzas Especiales Represivas De los disparos A los ojos Que no lo había No lo había Anotado anteriormente Pero se acuerdan Acá El levantamiento El levantamiento Aysén También También Ah también Hubo 7 víctimas Oculares 7 o 8 víctimas Oculares Un modelo Un modelo Para armar Y un anticipo De lo que ocurrió Después en el En el centro de Santiago Hay un fenómeno Bien curioso Y es el significado Que tuvo Este levantamiento El 18 de octubre Porque precisamente Vamos a manejar La hipótesis De que esto haya sido Una maniobra Distractiva De las fuerzas De seguridad Vale decir Una acción Que permitiera Realizar Una represión A destajo Sobre Sobre el movimiento De un movimiento Que ya venía anunciado Desde el mismo día lunes Había habido La presencia De varios ministros En los medios De comunicación Algunos azuzando Más movilización Pero en general No es posible Ni es creíble De que el gobierno Y las fuerzas de seguridad No hayan tenido Conocimiento De que este era Un movimiento Que iba en ascenso ¿Por qué? ¿Por qué quiero señalar esto? Porque A partir de estos hechos Y de la gravedad Que fue comunicada Por los medios Probablemente Actuaron De una manera Coadyuvante En que Este movimiento Se extendiera Por todo el país Como un reguero De pólvora Si me permite La torpe metáfora Pero a mí me tocó Por ejemplo Vivirlo en Valparaíso Y también El hecho fue Tuvo características Similares Yo hay Hay dos cuestiones Que me parecen Sumamente sintomáticas De lo que ocurría En aquel momento Ir a ver a la gente Salir de De estas multitiendas Ripley o Falabella Y con ropa nueva Con televisores nuevos Con todas las cosas nuevas Que hay en las tiendas Para alimentar El fuego De las barricadas Y eso Es un hecho Que En sí mismo La propia descripción De este hecho Niega La idea Tan manida De que esto Era un estallido De delincuentes Los delincuentes Se roban las cosas Esto era un acto De protesta política Y las tiendas Las multitiendas Que fueron atacadas Precisamente Tenía también Un sentido político Para la gente Porque es como El símbolo Representativo De lo que es el régimen Y en ese orden Paola te quería preguntar Sobre el día después Digamos Lo que ocurrió El 19 Con el despliegue De las fuerzas Del ejército En el centro De Santiago ¿Qué fue lo que ocurrió Ahí? ¿De qué manera? ¿Cuál fue la reacción popular Frente a este hecho? Mira Ahí hay Hay un Hay un episodio Que yo lo recuerdo Ahora Con el paso Yo me acuerdo Me da pena Empezaron a sobrevolar Los helicópteros Puma A baja altura En Donde está ese Además Todo muy simbólico Donde está ese ¿Cómo se llama? Ah Esa cosa de la aviación Que está ahí en Providencia Como ese avión horrible Monumento a la aviación Muchas gracias Muchas gracias De verdad Se llama así No hay broma Se llama así Monumento Ahí mismo Claro Y empiezan Y salen dos Puma ¿No? A baja altura Y justo yo voy al aire Entonces Despachar Para un medio internacional Que no tiene Las distinciones Que tenemos nosotros Verdad histórica Y yo tengo que explicarlo todo Si digo Mir Tengo que explicarlo que es Mir Si digo O sea Todo Hay que ponerlo en contexto Porque No entiende la audiencia Porque además Telesur Transmite en África En Europa Y Tenemos señal en inglés Tenemos señal en portugués Y entonces Yo no hablo Ni portugués En inglés Tengo Un colega que sí lo hace Y entonces despachan Los tres idiomas Yo no A mí me traducen Entonces es más difícil Y empiezan a sobrevolar Estos dos helicópteros Puma A baja altura Y yo empiezo a sentir Por primera vez Un Algo como en mi cuerpo ¿No? Como que empecé a evitar El reporteo Ya Cuando estás fuera De tu raciocinio Y empiezan a pasarte Cosas así Tú cachai Y empecé Al relato Y empecé A escribir Lo que eran Los helicópteros Puma ¿No? Empiezo a decir Cómo desde esos helicópteros Se arrojó gente al mar Y están sobrevolando hoy día Hago todo un relato Que para mí fue durísimo Porque trataba de transmitirle A los que estaban viendo afuera Lo que esto significaba A nivel simbólico Porque ahí había Una violencia simbólica No era el disparo directo No era una violencia Amedrentadora Y yo estaba muy concentrada En la cámara En general hago eso Me concentro mucho Y puedo estar pasando de todo Y cuando Siento que me voy a quebrar En el relato Cosa que Me da mucho pudor Despido El despacho Y digo Nos vamos a quedar acá Que se yo Que se yo Y entonces Como que se me abrió La visión de túnel Porque ya Y empieza a aplaudir Mucha gente Mucha gente Y yo hago así Y había detrás de Ítalo No sé Doscientas personas Todas llorando Todas llorando Y empezaron a abrazar a Ítalo Empezaron a abrazar a mí Y los helicópteros No, una cosa que yo la recuerdo Y vi ahí Y me quiebra Porque El pueblo de Chile No merecía Puta, perdona Ser sometido a esa hueá de nuevo Y esto fue El pueblo de Chile No merecía eso Dime una cosa Y esto fue El día El día El día No me puso a llorar Sergio de estar feliz Como en los matinales Por supuesto Por supuesto Nos levanta el rating Paola, gracias Sergio está haciendo un close up En este momento Sí Claro Fue tremendo Fue tremendo Porque uno reporteó Y el pueblo de Chile No merecía eso ¿Por qué aceptamos Que pasara esto? ¿Y por qué lo olvidamos? De nuevo Dos veces Dos veces Esto fue el 19 Esto fue el 19 en la mañana ¿No? Hola Sí, en la tarde En la tarde Ya Una cosa Cuando tú dices Del pueblo de Chile Y es cierto Digamos Ha sufrido tanto Y lo han hecho tanto Lo han torturado De todas formas Hasta individualmente Y colectivamente Pero el pueblo de Chile También mostró En esta ocasión Una valentía Superior Fueron capaces De ir al enfrentamiento Caminar A enfrentar A los militares Que le apuntaban Con fusiles de guerra Eso es También el pueblo de Chile Demostró Un heroísmo Increíble Al parecer Cuando se dan esto Cuando se dan Estas insurrecciones O las revoluciones Como cuando florece El desierto Entonces En un momento Las virtudes De los pueblos Salen Salen Lo mejor de nosotros Lo más luchador Lo más solidario Y bueno Esa parte También no se nos debe olvidar Porque hay sufrimiento Pero también Hay una belleza En ese pueblo Que se levanta Por su dignidad Y yo creo Que también Viviste eso O sea Sergio Y ahí Fue Sí Lo confieso Digamos Súper difícil Separar Como Lo que te pasa A nivel personal Como lo que estás viendo Y como lo tratas De describir Pero una escena Que yo vi Yo quería aceptarme Aplaudir Y ustedes La deben haber visto Había mucha gente Con celulares Nosotros éramos El único medio Como canal Pero echaron A los milicos De la plaza ¿Se acuerdan? Y se tuvieron que subir Y uno de los militares Se cae Porque se subió Tan nervioso Que se cayó Y se fueron Entonces claro Pero ahí también Pasó algo Con la perspectiva Del tiempo Uno también Tiene que mirarlo Gente joven Que no entendía Que esos militares Sí te van a disparar Sí están disponibles Para masacrar A su propio pueblo Pero también Milicos Que no entendían Mucho El desprecio De verdad Mucho pelado raso Que no era capaz De entender Que estaba ahí Y que para el resto De la gente Era la encarnación De Pinochet Entonces ahí Si tú sientes Una ruptura generacional Donde uno tiene Que preguntarse ¿No? ¿Qué pasó? Porque Claro Yo no le tengo miedo Al milico Tengo 22 años 25 años Sé que Estuvo esta dictadura Pero no la encarno En ese uniforme Tal cual como Y por tanto No le tengo miedo Y lo enfrento Y los echaron Chao Báyos Y no sé qué Y entonces ver A estos milicos Subiendo al camión Para tener que irse De la plaza Fue poético Sin duda Que fue poético Hay como un dato A propósito De lo que decía Sergio Que yo creo Que es bien importante Y ha sido objeto De una discusión Bastante Asordinada Por decirlo De alguna manera Dentro de la izquierda En Chile Y es el carácter De este levantamiento A nuestro entender Y es lo que hemos sostenido Desde que este levantamiento Se produjo En octubre del 19 Para nosotros Esto Lo que nosotros Vivimos y protagonizamos En aquel periodo Es una revolución De trabajadores Vale decir Es el levantamiento Es el levantamiento De la mayoría Explotada Que se salió A las calles A enfrentar al régimen En su conjunto Esto no fue solamente Un levantamiento En contra del gobierno Criminal De Miñera Sino respecto De todas las fuerzas Con representación parlamentaria Y del régimen En su conjunto Este es un dato Que le da un carácter De clase Al levantamiento Que es mucho más poderoso Que una simple revuelta O un simple desorden social Que es la manera Como se ha infantilizado Este movimiento De alguna forma También en la memoria política Y en el discurso político Este movimiento Ha tratado De ser reducido Un poco como La iglesia católica Se refería A los fenómenos Que antecedieron A la revolución rusa Yo decía En el surgimiento De la cuestión social Ese tipo Ese tipo de eufemismo Lo que hacen Es tratar de Quitarle el filo Precisamente a esta situación Y transformarla En un elemento Más del paisaje político Armónico Con la idea De que esto debe Transitar a través De los carriles Institucionales Del régimen capitalista Ahora En relación con esta cuestión Hay algunos Hay muchos hechos Que están absolutamente En las sombras Y uno De ellos En general Algo de que tú Ya has anticipado Que tiene que ver Con las sistemáticas Y masivas violaciones A los derechos humanos Pero hay algunos hechos Que permanecen aún Absolutamente en la sombra Que es la situación De mucha gente Que apareció quemada En los incendios Y dentro Dentro de esto Hay un hecho Especialmente luctuoso ¿Cuál es el de la fábrica Kaiser En Santiago? ¿Qué información Tienes al respecto? Mira Y no solamente La fábrica Kaiser Lo que pasa es que Claro Kaiser se hace Más popular A partir del reportaje Que hace Alejandra Matus ¿Verdad? Nosotros le facilitamos Todo el material Porque entendíamos Que ahí había Una posibilidad De De mayor difusión Para las familias Pero Pero Fue extraño Ver un patrón De Un patrón También Donde aparecían Cuerpos En incendios En lugares Que se supone Que se habían saqueado ¿No? Kaiser no es el único Lo que pasa es que Fue el más masivo Pero por ejemplo En Maipú Un chico ecuatoriano ¿Verdad? Que aparece quemado En un supermercado Albi De una avenida Importante En Maipú Ese caso También nosotros Lo fuimos a hacer Entonces En algún momento Empezamos a No en algún momento De forma continua Empezamos como A ir siguiendo Estos casos Y empezamos a mirar Si es bueno Pero Además la gente Que muere adentro En qué condiciones Cómo ¿No? Y Creo que lo más doloroso De todo eso No solo fue llegar Al lugar del incendio Mirar Digamos Sino El desprecio Por la gente pobre O sea Uno lo sabe En la teoría Uno lo habita Cada vez que reportea Espacios De mucha precariedad Pero también De solidaridad social Y uno entiende Cómo la represión Tiene que ver Con la porafobia Y todo eso Pero Pero palparlo Como yo lo palpé En Kaiser Fue heavy Porque a mi edad ¿Cachai? Como que uno ya está viejo Por la cuestión Y No dejáis de sorprenderte Nosotros encontramos Restos Restos De De una de las víctimas De Kaiser Adosadas al piso Producto de la combustión Y cuando comparamos El video De carabineros Ese que se filtró Entrando a Kaiser Con los cuerpos Jumeantes Nosotros hicimos El mismo recorrido Y resulta que Ese cuerpo Que fue entregado A la familia En realidad Ahí había Unas llaves Adosadas A un pantalón En fin Y dentro del bolsillo Estas llaves Pertenecieron A otra persona Eran las llaves De otras De las víctimas Por tanto Además Los cuerpos Lo entregaron Al revés Como que se deshicieron Rápido Fue una experiencia Bien brutal Pero lo más Es el litoral ¿Dónde está ubicada Esta fábrica Kaiser? ¿En qué parte De Santiago? En Renca En Renca En Santiago Y estando en Renca A las 3 de la mañana Llamamos al fiscal De turno Nos parecía Que era relevante La situación Que estaba ocurriendo Ahí Queríamos aportar Eso de antecedente Y no como Por un tema Periodístico Yo no lo iba a incluir De hecho Ustedes pueden buscar Yo nunca lo incluí Mucho En Nava Porque me parecía De un nivel De morbosidad Que está muy fuera Del ejercicio periodístico Que yo intento hacer Pero era un antecedente Relevante Digamos Y el fiscal Llamó al juez De turno Nos amenazaron Nos teníamos que ir Inmediatamente de ahí Lejos de De recibir La información Y era como Murieron en su ley O sea Son delincuentes Que murieron en su ley Y por tanto Ahí no hay nada Que investigar Esa era la sensación Entonces la alternativa Fue ir a la comisaría De Renca A la más grande Y me senté Y me dijo Y digo Traigo acá Unas cosas Que quiero dejar Evidencia O sea Quiero dejar constancia Sí Pero es que Y llamó Al otro No sabían Qué hacían Le dije Présteme el computador Y yo describí mi declaración Tomé foto Como para dejar Y gracias a eso Se pudo reabrir Pero Pero sí La sensación Era esa Son delincuentes Que murieron en su ley Y chao Y no era así Y aunque fuera así Nadie tiene por qué morir así Y la justicia Investigarlo ¿Y cómo avanzaba La investigación Sobre esos hechos? Bueno Ahí Alejandra Matos Se 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 Dedicó Digamos A continuar Un poco El asunto Y Claro Efectivamente Ahí los cuerpos Estaban cambiados Efectivamente Hay un cuerpo Que tenía dos impactos De bala En el tórax Otro cuerpo Que tenía un impacto En 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 Un tobillo Es decir La gente fue baleada Antes de De morir ¿No? Y los cuerpos Estaban en la escalera Ellos Si uno pudiera Más o menos Entender la lógica De todo ser vivo Que no quiere morir Digamos Básicamente Todo Vamos así Por la vida Ellos Mueren Al lado de la escalera O quedan inmovilizados Todos los balazos No está claro Tampoco se hicieron autopsias ¿Verdad? Pero Tampoco se informaron De las autopsias Esto indica Que estas personas Habrían sido fusiladas En la práctica O sea Eso es lo que se Eso es lo que se cree Claramente Eso es lo que se cree Que recibieron O sea Los impactos están Son reales No se informaron En las primeras autopsias Se describe En una de ellas Y Y Chao Y se enterraron ¿No? Como rapidito Hay que deshacerse rápido De esto Pero toda la La puzventa del caso Si lo que Lo queremos decir En lenguaje chileno Era más Era más terrible Porque No tenían abogados Entonces uno Iba a hablar con ellos ¿Pero cómo no tenían abogados? No, es que nos está Asesorando el abogado La municipalidad Y la municipalidad Tenía intereses Con un inmobiliario Respecto a ese terreno Un terreno gigante Era una avenida Era una avenida Muy importante Renca ¿No? Y seguros involucrados Si no pagan los dineros O sea Si no está cerrado El caso Si hay sospecha De homicidio El seguro no paga O sea Y ahí nuevamente Tú ves Digamos La dictadura Del mercado Respecto de cinco muertes Que no fueron Investigadas Y que Claro Indicio Digamos De impacto De algún tipo De proyectil Digamos Para no decir Pala Pero es obvio Yo creo que eso Fue uno de los hechos Que me provocó En aquel momento Porque era La información Era profusa Y era muy difícil Seguir Y tratar de Encontrar El esqueleto Digamos De cómo esto Se estaba desarrollando Hay otra cuestión Que también Provocó Bastante alarma Y resultó Yo creo que Al menos En la primera fase Del levantamiento Una de las cuestiones Más significativas Y es el descubrimiento De esta especie De centro de tortura En la propia estación Vaquedano ¿De qué forma Se logró establecer Y cuáles son Los antecedentes Que aparecieron A la luz En relación Con estos hechos? Mira Nosotros Vivimos En la plaza Dos meses Y transitábamos Por ahí De ida De venida Y nosotros Antes de que se hablara Del centro de tortura Mucho antes Donde estaban Pasando los hechos Nosotros veíamos Por la salida Que tiene Ese espacio En la En el parque Bustamante No sé si Nos ubicamos Geográficamente Pero Había una escalera En el parque Bustamante Por una callecita chica Que no es Carabineros de Chile Sino hacia el otro lado Nosotros lo vimos Muchas veces Nos sentábamos Agotados Ahí en el parque Fumamos un cigarro Comen un sándwich Y veíamos carabineros Entrando y saliendo Y lo voy a contar Y dos señoras 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 Que viven en ese edificio Que les bajaban comida Lo vimos Lo grabamos Entonces dijimos ¿Qué está pasando ahí? Yo sabía que había Una subcomisaría O un retén Ni siquiera Por el otro lado Porque mi abuela Toda su vida Vivió en Carabineros de Chile Esa es la calle Donde vivió mi abuela Entonces Conozco muy bien Ese lugar Y era evidente Era obvio Que cuando agarraban A la gente Se metían a esa calle Que es la callecita chica No sé cómo se llama Y pum Y se bloqueaban Los piquetes ¿Estás hablando de Simpson? ¿Estás hablando de la calle Simpson? Parece que es Simpson ¿Dónde está la sociedad Que tú eres de Chile? Ese restaurante La terraza Donde están construyendo Donde está la Sech Donde está la Sech Sí Ya, perfecto Entonces Nosotros lo vimos 500 veces Y lo tenemos grabado 500 veces Grabamos mucho Porque nos parecía muy raro El movimiento que estaba ahí No se sabía Del centro de tortura Pero sí era evidente Que había un retén Todos lo sabíamos ahí Había un retén Por tanto Todos los cabros Que salían a casar Al parque Bustamante Los llevaban hacia abajo Nosotros los vimos Y más o menos Todos sabemos Lo que te puede pasar Si te llevan a un retén A las 2 de la mañana Entonces también Claro Se genera Se le pone un nombre Como centro de tortura Pero lo que pasó Debajo de ese lugar Es lo que pasó En las comisarías En Peñaflor Lo que pasó En la comisaría En la Victoria Lo que pasó ¿Cachai? No es distinto De lo que pasó En otras comisarías En Concepción En Iquique En Antofagasta En La Bonilla Por favor La gente que era llevada A un par de subcomisarías Entonces Claro Esto se vuelve emblemático Porque fue difícil Probarlo En términos como De víctimas concretas Concretas ¿Cachai? Estamos hablando Además de cabros jóvenes Que empezaron a quedar Muy solos Y hay que decirlo Hasta el cansancio La misma división Y la misma infiltración Que se hizo En los 90 Se hizo Durante la revuelta Y de esa manera Toda isla A los cabros Y quedan un poco solos Contra una maquinaria Represiva Que sigue actuando Los familiares De muchas víctimas Te decían Me siguen Ayer Antes de ayer Hablaba con un abogado Que me contaba Como una de las Víctimas Sus familiares Decían Pero ¿Por qué me siguen? Y miraban por fuera Y estaba un carro Ahí de carabinero Entonces Ese mebrantamiento Que ustedes saben Perfectamente ¿Cómo vais a denunciar Si al final Te quedáis solo ¿Cachai? En esa Te aguantáis los guates Nomás Y te quedáis callados Y eso se logró Inhalar Y es muy terrible Muy terrible Es una cosa Y digamos Uno de los rasgos También distintivos De este levantamiento Fue el surgimiento Dentro de las movilizaciones Que eran Permanentes Sistemáticas Y en todos los lugares Digamos No solo en Santiago En todo el país Surge en el propio movimiento Aquello que fue denominado La primera línea Que fue demonizada Casi instantáneamente A través de los medios De comunicación Y significada Por el presidente De la república Por Piñera Como el enemigo Poderoso Un enemigo Invisible Invisible Una cosa así ¿No? Y en ese orden Era bueno el título En todo caso Era bueno el título Algo así Un enemigo Muy poderoso Estamos en guerra Con un enemigo Muy poderoso Fue lo que dijo Piñera Ahora En ese En ese orden De cuestiones ¿Qué es lo que tú crees Que explica El que la plaza Dignidad Haya Llegado a tomar El lugar Que tomó Porque no es un lugar Habitual De manifestación Política En realidad La plaza Italia Antiguamente O la plaza Aquiano Era un lugar Más bien De celebración De los pocos Y paupérrimos Triunfos deportivos De este país Pero no había sido Un punto De referencia Política ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es lo que explica eso? A mí me Me impresionó Yo no Han visto Como de arriba Imágenes de arriba De la plaza Es un ojo Sí Es un ojo Es un ojo Perfecto Y uno podría decir Que es el ojo de Horus Además, ¿no? No, me quiero meter Con cosas medias Estamos con la Illuminati Estamos citando Estamos llegando A los Illuminati Estamos citando A las personas A las personas Sí, pero es algo Que habíamos quedado De acuerdo, Paola Que no íbamos a tocar Porque ya eso Ya es pisar callos Grandes Pero no puedo No puedo No puedo No traerlo Es un dato importante Voy a cortar Esta parte Esta parte de tal O sea, me va a censurar Dice Exacto No puede ser Te queda la mano todavía Sí, por supuesto La mano de Cuculina No sé No lo tengo claro Claro, fíjate Pero de verdad No lo tengo claro Yo creo que Se dieron varias cosas ahí Pero Tú dijiste algo Licenciado Hace un rato Que quiero retomarlo Porque creo que Es interesante mirar Y ojalá alguien Se anime a hacer una tesis Y a investigarlo Cómo el poder Desestructura Parte de la movilización A partir de la infantilización Entonces Se infantilizan Se trata de infantilizar Mucho ¿No? Y ahí empieza Una majamá Monejambre De cosas Que la plaza Sirian Fue un espacio Que sirvió De encuentro De Hay un simbolismo Además También lo voy a decir Geopolítico ¿Cachai? Cuando uno es extranjero Y uno llega a Chile Te dicen De Plaza Italia Para arriba Y de Plaza Italia Para abajo Y uno no entiende Mucho eso Entonces también Hay una cosa ahí Donde Yo no No me atrevería A decir que fue Como organizado Pero Yo entrevisté Gente Cuica En la plaza O sea Entrevistamos Cabres Cuica Fenotípicamente Fenotípicamente Está bueno Cuica ¿Cachai? Y Yo dije Ok Voy a hacer Una nota Sobre Y lo hice ahí En la plaza Sobre Los saqueos Y Entrevisto Tres cabras Súper así Súper buena onda Y compañero al aborto Y todo Y le meto la pregunta Que me hubiera pedido Para el matinal Le digo Oye Pero estos Estén saqueando Negocios Y me dice Está bien Está bien Está súper bien Porque los cabres No sé qué Y yo ahí Ese para mí Fue un momento Así como Un antes y un después Y nos miramos Con el ítem Y fue como ¿Qué onda? Cabra así Cuica Explicando Que no era un saqueo Que era una recuperación Si no han robado Treinta años Está bien Y estos negocios Chicos Nosotros los cuidamos Había una librería Hay una librería Ahí en la plaza Y las cabras Cuidando la librería De la señora Que está en la plaza Italia Vendiendo esa librería Entonces Se empezó a generar Una narrativa En torno a la plaza Que era muy loca Muy loca Muy chile Muy postmoderna Pero que también Sirvió para la infantilización O sea En el momento En el que aparece El dinosaurio La tía Pikachu Empiezan a aparecer Gente disfrazada Del guasón No sé qué Y era extraño Era al menos extraño Y no fue casual Y yo hasta el día de hoy Creo que eso No fue casual ¿Esos personajes disfrazados Incluido el hombre araña ¿Anticipan de alguna manera Los límites políticos Del movimiento? Por supuesto Por supuesto Porque son Esos son los primeros gérmenes De la lista del pueblo De alguna forma De alguna forma Físicamente lo son Además Algunos de ellos Como la tía Pikachu Candidado Yo recuerdo que Se transforma en una cierta Se separa el movimiento Entre quienes van a enfrentar A la policía Y mientras El otro grupo Digamos La otra masa Donde están estos Estos personajes En un ambiente De harto Digamos fraternidad De alegría De triunfo Pero de celebración Versus el otro sector Que está enfrentando Directamente A la represión Y a pesar de esta separación Se tiende a legitimar En ese momento Me pareció a mí No sé cuál fue tu impresión La acción De la primera línea Como quienes protegen Al resto de la gente El derecho Que tienen ellos De juntarse en la plaza De protestar De confraternizar En contra de la violencia Que el Estado Le está imponiendo Y los aplausos Hubo un momento también Los aplausos Con quienes recibían La primera línea Luego que se retiraban Del lugar de enfrentamiento Con las fuerzas especiales También son bastante elocuentes Esas cosas fueron difundidas Ampliamente El hecho de que Eran recibidos De una manera Heroica Y esto Dio cuenta De que Se construyó Un espacio De resistencia Que a lo mejor Tuvo un foco Simbólico En este ojo De oros Del que habla Paola Pero también Lo tuvo de manera Bastante extendida No, pero también Lo tuvo de manera Bastante extendida En las poblaciones Al lado del dinosaurio El dino No sé qué El ojo de oro Viene de Perfecto No, que estoy tratando De repasar a Risenberg En esto Está poniendo en peligro El programa Licenciado Es verdad No, pero Lo que yo quería apuntar Era que en realidad Esto es un fenómeno Quizás El de la Primera línea Probablemente Una de las creaciones Más distintivas Y únicas De este levantamiento Si nosotros hablamos Del gran levantamiento Obrero De fines de los 60 Que se expresó A través de la Unidad Popular Y tuvo como mayor Manifestación Los cordones industriales Cuando se estudie Porque estoy seguro Que esto se va a estudiar Y muy probablemente Hasta esta misma entrevista Va a ser un objeto De estudio En 30 años más Para quienes estudien Este periodo Uno de los rasgos Más distintivos Así como fueron Los cordones industriales En la época De la Unidad Popular Va a ser sin duda Alguna la primera línea Porque estos rasgos Que se observaron De esta forma Tan distintiva En la Plaza Dignidad Se proyectaron A todos los barrios Obreros A todas las poblaciones En los conurbanos De las principales Ciudades del país Hasta el día de hoy Es posible observar En pequeñas localidades Probablemente Panguipuye Que recién citó Paola Las marcas de fuego En carreteras Que acceden A pequeños pueblos La llegada Por ejemplo De aquí Hacia el interior Hacia los Andes Hacia San Felipe Está marcada Si uno recorre En vehículos Los lugares Donde hubo barricadas De esta manera Que presenciamos Un hecho Desde un punto de vista Político Magnífico Por su extensión Pero ahí Licenciado Bueno Yo tengo Un privilegio O O O Una patacoja Como quieran verlo Pero El pertenecer a Telesur A mí me da una visión Un poco más macro De lo local Porque además Estoy en el chat Con todos los corresponsales Somos 45 corresponsales En todo el mundo Entonces Me voy enterando Muy rápido De lo que va pasando En otros países Nosotros no tenemos Que olvidar Que mientras ocurría El estallido en Chile Semanas antes Ocurrió Lo de Bolivia Semanas antes Ocurrió Lo de Ecuador Estaban Los chalecos amarillos En Francia Un mes y medio antes Y además En Barcelona Los independentistas Entonces había También una situación Un relato Digamos popular Importante Interesante Yo lo veía En mis colegas Que estaban cubriendo En estos espacios Y en todos estos espacios Y ahí también Esto hay que mirarlo ¿Verdad? Se da Una narrativa En torno A la primera línea O sea Esta primera línea Como Media masculina Media Incluso sexy ¿Verdad? De estos hombres Que solo con piedras Se enfrentan A la represión Se instaló En Colombia En Venezuela En Chile En Bolivia ¿Verdad? En Ecuador En Barcelona En Francia Ya te nombré siete Que estaban ahí 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 ¿No? Y la misma estética Sacar esto Para hacerse los escudos Con las antenas De directv No es exclusivos No es exclusivo De Chile No es exclusivo De Chile Lo que sí es Exclusivo De Chile Y yo no lo vi Y al menos Ninguno de mis colegas Lo reportó Es esta infantilización Del movimiento O sea Yo eso No lo recuerdo No lo recuerdo No me voy a poner cartucha Ni voy a Digamos Tiene un lindo trasero El hombre araña Pero Tú vacías también De contenido Cuando ocupas El nicho Narrativo Con Situaciones como esta ¿No? A mí me parece peligroso Yo Por ejemplo Fui a entrevistar A Pedro Rosa Historiador Discípulo Gabriel Salazar De Sergio Gres Mirista Nueve años preso En la casa En los 90 Y él se hizo Historiador ahí Un hombre además Que sabe muchísimo Entonces yo le pregunto Le digo Bueno Como ustedes Estrenaron la cárcel De alta seguridad En los 90 Y diría Tenemos a cabros En la cárcel De alta seguridad Y él me dice Una frase Que la traigo Porque está En una entrevista pública Me dice Pero fíjate Nosotros teníamos armas Nosotros teníamos armas De verdad Estos cabros Tenían a la tía Pikachu ¿No? Era esa No me lo dice Espectivamente Me lo dice Para mostrarme La brutalidad De la represión Hoy Donde Los Pacos Se enfrentaban A un joven Disfrazado De vino O disfrazado Del hombre araña Y le disparaban A esa gente Que no habían armas No habían armas Y eso es real No habían armas ¿No? Cuando tú mirás eso Y lo mirás como Con la perspectiva Tú decís Ok Yo entiendo Entiendo el rasgo Postmoderno De este levantamiento Porque además Nosotros somos Todos ya Sobre los cuarenta y tantos Bueno Sergio No voy a hablar Pero Por favor Segunda vez Sí Sí Es que Bueno Peso los años Y nos cuesta Interpretar Ese componente Ese es el único Componente A mi juicio Distinto Que no es de clase Que No es De combate Directo Que no es De resistencia ¿Cachai? Y que no lo vi En ninguno de los otros Levantamiento Y yo tengo mis dudas Sigo teniendo mis dudas Respecto de aquello Sí Yo creo que Aquí hay un Un elemento Que es el determinante Para estos efectos Y es que creo que A ver No creo que es un fenómeno Estrictamente chileno Pero Marcadamente en este país Existe Y es la circunstancia De que la izquierda radical La izquierda revolucionaria En general Ha renunciado Al discurso insurreccional Y a toda Por ejemplo Discutir los problemas militares Discutir la cuestión Reitero De la insurrección Como parte del discurso político Es algo que está Totalmente vedado Tú te encuentras Con los grupos más extremos Que se reclaman Marxistas Internacionalistas Y una serie De adjetivos Bastante Elocuentes En general Su discurso Y es algo que Es por ejemplo Perceptible en la propuesta De asamblea plurinacional Que extendió La convencional Del MIT María Rivera Una organización Quietroquista Y si uno puede verlo Objetivamente La propuesta de ella Es rigurosamente Institucional Es cierto Proponen El reemplazo El reemplazo De todas las instituciones Del estado Burguese Eso es cierto Lo plantean Pero Lo que proponen Es su reemplazo Por la vía electoral Entonces Es bien curioso Como Esto Muy probablemente Fue decisivo Para el efecto De que Ese espacio político Haya sido ocupado Por esta Por esta Esta posmodernidad Salvaje Que está expresado A través de estos personajes De los dibujitos animados Pero mira Ustedes tienen que haber leído Y si no lo hicieron Por favor Léanlo Porque es un cuento Que yo lo leí Súper joven Y lo leo Cada cierto tiempo Porque para mí Es una explicación De muchas cosas Del poder Se llama La mezcladora de cemento Ray Bradbury ¿Ya? Me carga citar Así como Boric Pero es que Es un cuento Que genera Una explicación Respecto de como Tú desarmas Un movimiento Vaciándolo De contenido Convertiéndolo En una cáscara Convertiéndolo En un hecho ¿Cómo decirlo? Espectacular ¿No? Entonces La mezcladora de cemento Son los marcianos Que se preparan Un montón Para venir A invadir la tierra El cuento parte Voy a hacer spoiler Parte en Marte ¿No? Y los marcianos Ahí preparan Son unas armas Pero maravillosas No sé qué No sé qué No sé qué Y tienen la mala cueva De aterrizar En Texas ¿No? Entonces Pero aterrizan ahí Con sus armas No sé qué No sé qué No sé qué Y está el tejano Alcalde de la ciudad Con unas chicas De cuerpo Con faldita Le dan la llave De la ciudad Entonces los marcianos No entienden Qué coño ¿No? Porque los bajan Bajan ahí Y los reciben Les dan la llave De la ciudad Le ponen estas minas Espectaculares Humanas Con falditas Que les bailan No sé qué Cagó la invasión marciana Y no cagó Porque No cagó No cagó Por 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 enfrentamiento Entonces Haciendo la analogía De la asesina Morel Cuando hablaba De los marcianos ¿No sé? Nuestra No sé No Desarticularon El movimiento No solo Con la violación Terrible De los derechos humanos Ocuparon Todos estos distractivos Bueno Son los que explican Que haya resultado electo Un personaje tan intrascendente Durante el levantamiento Y que más bien Figuró en la oposición Al levantamiento Porque ni siquiera Podía poner un pie En la plaza de divinidad Como Gabriel Boric O sea Que un personaje Totalmente extraño Al levantamiento popular Y que en realidad Era un enemigo De este levantamiento Porque si en algo Abrió la boca Fue para condenarlo Que haya resultado electo Presidente Es una manifestación Bastante Expresiva Muy elocuente De De este fenómeno Sergio Quería decir algo Me da la impresión Y con respecto a eso Paola Cuando tú veías Digamos Están dando Todos estos elementos Todos los que hemos mencionado En paralelo También crecía Este La salida institucional Este tipo de gente Que se empezaba a armar Y a coordinar Para tratar de Centrar Y empujar El movimiento Y darle Volverlo a los rieles ¿Cómo viste tú Ese proceso? ¿Lograste reportearlo? ¿Estuviste cerca? ¿Se veía? ¿Tú veías Que ya se empezaban A mover Los mismos tipos De siempre Detrás de las cortinas? Así es Así es Entonces tú Tenías como capos Tenías como Esta primera línea Completamente infiltrada De hecho El reportaje Santiago Pavlovich Se hace Gracias a imágenes De sujetos Que estaban En la primera línea Grabando Tiene esta primera línea Que empieza a quedar Súper aislada Pero tremendamente Infiltrada Empiezan a aparecer Empiezan a ser Identificados Sujetos En las brigadas De salud No sé si ustedes Manejan esa información Al menos dos brigadas Uno era PDI El otro era Creo que 12-9 Empiezan a aparecer Los intramarchas ¿Verdad? Que ya se Se sabía Pero no Estaban identificados Empiezan a hacer Esta suerte De concierto Con los canales Recordarán Cuando Canal 13 En la Universidad Pedro Valdivia Creo que fue Canal 13 Dice Uy apareció una mochila Uy y había un video adentro Uy te muestro un video Ese video era De una intramarcha Nunca fue Una mochila Que apareció No sé qué No sé qué La presentaron Como un video De un celular Que venía en una mochila Y que estaban preparando Unas mechas Y tiraban mechas Todo eso eran policías Todo eso eran carabineros Pero entonces Uno iba viendo esto ¿No? Desde cierto desapego Y uno decía Mira esto Mira esto Mira esto Y vas viendo Cómo se iba reorganizando Pero era tal El nivel de adrenalina Y para eso A mi juicio Estos sujetos No digo todo La tía Pikachu Una mujer legítima En su En su aparición En la plaza Ella efectivamente Compró ese disfraz Con el tablo chico Que se yo Y eso es así Pero Pero esto da una idea De armar Una estructura Entonces hay un montón De gente Para mí De muy dudosa procedencia Y que su rol También es mantener Entretenido Entonces En las poblaciones Estaban sacando la mierda La gente La mierda Siguiendo a los familiares De las víctimas De los dirigentes sociales En la plaza Estaba toda esta Pobredumbre Que la instalan La inoculan De una manera u otra ¿Verdad? Y por otro lado Los operadores políticos Que durante años Me tocó cubrirlos En la calle Haciendo negociaciones En la trastienda Del acuerdo El 15 de noviembre ¿Cachai? Al que yo me resistí Ir a cubrirlo Ni siquiera Como hecho histórico Es como el meme ese Que dice No quiero cubrir Macho histórico No quiero vivir Macho histórico Ni pandemia Ni nada Yo me resistí Y dije No voy a ir a eso Y no fui No fui Fue un colega Pero entonces Tú lo viste Fue todo muy Muy Sí, sí, sí Nosotros por ejemplo Por opción editorial Nosotros nunca entrevistamos A muchos de esos personajes Si tú ves Nuestros 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 despachos Nuestras grabaciones Nuestras notas Nosotros no cubrimos Estos hechos De la posmodernidad Instalada Enclavada en la plaza Porque no nos íbamos A prestar Para aquello No nos prestamos Para aquello Nosotros nunca entrevistamos Al pelado Bade Por ejemplo Nunca Nunca Nosotros sabíamos Que el pelado Bade No tenía cáncer Y nos dolía El alma Verlo En la plaza Levantando las manos Y no sé qué Y yo le decía Vámonos Y no íbamos Nosotros no tenemos Una grabación de él Ya después de convencional Sí Cuando ya es electo convencional Lo grabamos Un par de veces Pobre pelado Bade Yo creo que él fue Víctima también De su narcisismo Y de una serie De cosas Graves Pero Yo confío Y espero Que esto se Se estudie en serio Se estudie en serio Psicólogos sociales Estudien lo que Lo que ocurrió acá Para poder hacer Y sería algo Que a mí sí me gustaría Que se hiciera Un texto real Útil Para las próximas generaciones Para mis nietos Para tu nieto ¿Cachai? Que en 30 años más Quieran O aspiran A una sociedad distinta Puedan revisar Lo que pasó en los 90 Lo que pasó en el 2019 Y aprendan algo Aprendan algo O sea No Perdone que me lo tome Pero es que me parece Que es lo único Para lo único que sirve El trabajo que yo hice Como reportera No sirve para nada más ¿Cachai? Porque yo no aproveché Ni acepté ninguna Me ofrecieron todas estas candidaturas Todas estas cosas Yo no saqué provecho de esto Como mucha gente Si lo hizo No la condeno Pero Qué bueno que estoy lejos De esos espacios Por opción Pero para lo único que sirve El que hayamos reporteado Es para que en 30 años más Los cabros que se levanten En 30 años más Sepan cómo se desarticula Un movimiento Sepan cómo se infiltra Sepan cómo se divide Cómo se vacía De contenido ¿No? Y eso hay que escribirlo Eso hay que estudiarlo Eso hay que ponerlo En perspectiva O sea Lo de pelado va de no es casual A mí me da mucha pena Yo en algún momento Era como así Como por favor ayúdenlos Sáquenlos de este espacio ¿No? Y ahí hablando como psicóloga De verdad Con preocupación Respecto de su salud Mental Emocional ¿Verdad? Una víctima Pero me daba Mucho terror Y en eso Noviembre del 2019 Después del acuerdo de paz Aparece un rati Un ex rati Y que después termina En este libro ¿Verdad? Del Dauno Totoro Y de Rebolledo Que se llama el rati Ese rati aparece En la escena En noviembre del 2019 Porque él ve lo que está pasando Él ve la infiltración Y él se acerca Al Dauno Totoro Y le dice A Dauno Mira yo fui este detective Y Dauno Lo identificaba En ese entonces Y yo quiero hablar Quiero contar Cómo lo hicimos en los 90 Y esto Nosotros lo sabemos Desde noviembre del 2019 Porque fuimos a entrevistar A Dauno Totoro Y él ahí nos cuenta Yo después de dos años Puedo contar esto Él nos cuenta Y me dice Oye Hay un rati Que se me acercó Que quiere contar Cómo se hizo en los 90 Porque va a pasar Lo mismo ahora Dice Pero imagínate Un sujeto Que no tuvo asco No infiltrarse en los 90 En entregar gente En hacer montajes Para el lado de armas ¿Qué credibilidad Le podía dar? Pero él sabía Que estaba pasando eso En el 2019 Y quería contarlo ¿No? Y ahí Dauno Trabajó Buscó a Javier Rebolledo Y hacen este libro Durante dos años Que es un libro Que ahora conocemos Esto es urgente hacerlo Las generaciones más viejas Tenemos el deber ético De formar políticamente A los jóvenes Y creo que no lo hicimos Creo que Fue tan traumático Lo que pasó en los 90 Que no fuimos capaces De traspasarlo Y hoy día Estos cabros Fueron tirados A la boca del lobo Con todo tipo De asquerosidad Y montajes Y divisiones Muy dolorosas Muy dolorosas Muy tristes Paola Estamos entrando En la fase final Del programa Y que es un momento En que opera Una transición En que yo dejo De tener el control Del mismo Y que esto Queda en manos De este dinosaurio Y las comunicaciones Que es Sergio Risenberg Sergio Monstruo Eso es un monstruo Claro En italiano No se le dice Monstruo Y como se llama Esta parte Se llama Cartas amarillas Que son cartas Del público Que no incomodan A quien las recibe Hay cartas Que son una invitación A conversar Hay cartas Que no contienen Denuncia alguna Esas son Cartas amarillas Una producción Sergio Risenberg Paola Algunos de nuestros Seguidores A partir de La presencia Suya En este programa Nos envían Preguntas Y esa pregunta Yo no quiero Incomodarla No es mi intención Ponerla en una situación Que usted Empiece a Dudar De por qué Aceptó Venir a este programa Este es un programa Amistoso Pero hay un suceso Que No sé La gente se pregunta ¿Por qué Usted Cayó en esas Grabaciones Telefónicas Y qué hay Detrás de ese Suceso De las Grabaciones Telefónicas De Paola Dragnik Que además Dicen que Habría estado Conversando Indican ellos Con su amiga Florencia Lagos Adelante Paola A ver A ver No sé A ver No sé Florencia Lagos No es mi amiga Ella sabe Tira una cortina Tira una cortina Por favor Porque si no Que Está decadente Si no lo Ahí sí Claro Muy bien Florencia Lagos No sería amiga De Paola Dragnik No 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 Y yo no hablaba Con Florencia Lagos Otra cortina Por favor Paola Dragnik Tampoco habría estado Conversando Con Florencia Lagos Muy bien Muy bien Mira Es un episodio Desagradable Muy desagradable Por lo que implicó En su momento Pero la verdad Es que no tiene ninguna importancia Esa es una conversación Que ocurre el 12 de septiembre Telefónica No son audios de whatsapp Una conversación El 12 de septiembre Con una colega Periodista Que sí podía decir Que era mi amiga Y Estábamos Comentando Estábamos Comentando Ambas Ella y yo Una denuncia Que proviene Desde el Guadmapu En En torno A la huelga Del Machi Celestino Córdoba Que ustedes recordarán Que fue un ingrediente Más ¿Verdad? En los inicios Del 2020 Y ahí llegan Al sur Al Guadmapu Llegan cuatro personas Que se identifican Como observadores De derechos humanos Y que se identifican Además como reporteros Y llegan Al sur A entrevistar gente Y entrevistan Hasta las gallinas De la ruca Del Machi Celestino Córdoba Y desaparecen De la escena Esto fue en mayo Del 2020 Y ya septiembre Del 2020 No había ninguna Publicación No había reportaje No había nada Entonces Alonco Calfunao Tengo la autorización Para dar su nombre Me llaman Y dice Olga Lamien Mire ¿Sabe qué? Vinieron en mayo Esta gente Nos grabaron Yo los llevé A las comunidades Fueron muchas veces Y no publicaron Nada de material ¿Usted conoce Esta gente? Pucha Lamien No No Lo que pasa Está una periodista Ahí que usted Conoce En una foto Ella no viajó Al sur Ella está en unas fotos Con esta gente A lo mejor Su amiga Le puede dar Algún dato Y yo lo que hago Es llamar a mi amiga Y están los whatsapp previos Le digo Oye te quiero llamar Más o menos Delicado Una pregunta Que mandan A Cedra Del Gualmapu Y yo lo que hago Es transferirle Unas preguntas Y fotos Y videos Que me mandan Del Gualmapu Yo se los transfiero A ella Y ella me confirma Que efectivamente Conocía a una De esas personas Si yo voy a ver Por qué no han publicado El reportaje No sé qué Y nos empezamos A reír un poco También Porque era Don Sergio Perdóneme Pero Algunos no nos gustan Los matinales Y uno de los Chiquillos Que había ido para allá Era como de matinal Entonces como que Nos reíamos un poco Ella hace una grabación De esta Llamada telefónica Y yo aquí Quiero detenerme Porque Hasta donde yo sé Las personas que graban Llamadas telefónicas Son El OS9 La PDI La Matei Cuando se cagó a Piñera Con la radio Kioto Usted la recordará Porque de su época Totalmente Y no sé qué más Porque yo no ¿Ah? Totalmente lo recuerdo Totalmente Lo recuerdo Tengo esa escena Ahí La tiene La tiene Y uno grabo Llamadas telefónicas Y la gente de bien Don Sergio Licenciado No graba Llamadas telefónicas Así es Bueno Ella graba Esta llamada Por las razones Que sean Esa es su Esa es su Su forma De hacer periodismo La colega es colega Y No voy a dar su nombre Por ahora Y Seis meses Después Seis meses Después Como pitonizo Este audio Este audio Es Intervenido Sacan su voz Cortan Partes Como si fueran Audios de Whatsapp Y se lo hacen llegar A Uno de estos Reporteros de matinal Que andaban en el sur Que empieza a extorsionarme Para que yo reconozca Que yo escribí un texto Un texto Que misteriosamente Empezó Estos son los cahuines Por revuelta Meos ridículos Que me dan un poco De vergüenza Pero bueno Tengo que responderle Su pregunta Es el público No es mi pregunta Paola Ah perdón Es del público Es del público Ok Perdón Y Este texto Que daba vuelta Daba vuelta Y que me lo adjudicaban A mí Entonces Yo tenía que adjudicarme Ese texto Decir que sí Que yo lo había escrito Y además de mentirlo Decir que esta gente En realidad eran buenos Reporteros Que Me exigían una serie De cosas Y si no iban a revelar Un audio Entonces Increíble Que un audio Que fue grabado De una llamada De seis meses antes Sirviera para Para seis meses después Son Son Cualidades periodísticas Que yo no No tuve Digamos Esa visión A largo plazo Del periodismo Seis meses después Pero eso es Digamos Entre medio me pidieron plata Entre medio me excursionaron Después acuchillaron A mi gata Después amenazaron A mi hija Que iba a aparecer Flotando en el río Mapocho Una serie de cosas Provocadas por esta colega ¿Verdad? Que sigue ejerciendo El periodismo Y que bueno La historia se encargará De ponerla en su lugar A mi me parece Muy peligroso Pero Hay médicos Que hacen liposucción Y matan gente Hay profesiones Digamos Donde hay sujetos peores Que lo que me tocó a mi Y eso es la historia Florencia Cuando yo Hablo con esta colega Florencia estaba en Cuba Ni siquiera estaba en Chile Yo ni siquiera sabía Quién era Florencia Lago Y ella cuando llega a Chile Y ve esto Me dice Oye Tomemos un café Y ahí nos juntamos Nos vimos la cara Por primera vez Y me dice ¿Qué es esta weá? Y yo le explico Le digo No Es una tontera Donde probablemente Lo que quieren Es desacreditarme O tratar de que yo No vaya a la plaza Porque venden Estos audios Como si yo estuviera Hablando de la primera línea Entonces primero Trataron de De decir que yo Estaba hablando Como con los vagos Por ejemplo Después los fachos Instalaron a la Florencia Lago Pero la matriz Original era que yo Estaba hablando mal De la primera línea Delirante Delirante Pero que tenía por objeto Sacarme de la plaza No sacarme del reporteo Que yo sintiera miedo Cuestión que nunca sentí Porque yo sigo yendo A las manifestaciones No sé Hace Tres meses Puedes preguntarle A los chicos del ACE Y para el 18 de octubre Cuando se cumplen Los dos años Yo fui a reportear Y mi punto de despacho Y de Y de transmisión Fue donde asesinaron ¿Verdad? En En la calle Bueras Y estaba ahí Estaba toda la primera línea Yo nunca Grabé a la primera línea Porque uno no graba A los combatientes Uno no los graba Ni siquiera para Postularse Que un súper documental Telesur jamás Transmitió A una primera línea Enfrentando carabineros Eso no se hace Y el que lo hace Usted dude Usted dude Porque esa imagen La ocupa ¿Quién la ocupa? Carabinero Para identificar gente Entonces La primera línea No se graba Nunca lo hicimos nosotros En dos años Y bueno Esa es un poco La historia De ese audio Si es parte o no De un montaje mayor No tengo idea Tampoco me interesa Yo En esos meses Y la colega lo sabe Coleguita que lo sabe Yo estaba en la UCI Porque tuve un Tuve un problema pulmonar grave Entonces Además Salgo De reporteo Porque tengo Prohibición absoluta De Perdí un puerto de pulmón Don Sergio Por producto de las bombas Lacrimógenas Estuve hospitalizada Igual que el pelado Bade en una clínica Del barrioal Que fue donde me hicieron Estudios para ver Qué me estaba pasando Entonces Ese audio además Lo tiran a las redes sociales Cuando yo estoy hospitalizada Cuando efectivamente No podía Ni caminar Pero No les resultó No les tengo miedo Y la coleguita Que revise En su almohadita Cómo ejerce el periodismo Porque Grabar Llamadas telefónicas Y hacer ese montaje No está bien Colega Perfecto Yo creo que Ha tenido una respuesta Transparente Y yo creo que el público Va a estar encantado Con estos pormenores Del caso De las grabaciones De Paola Draghi No Paloma Quiero contarte Que estoy solo Que te quiero Y hasta aquí Ha terminado La sección De Cartas amarillas De Mate al Rey Gracias Sergio Retomo ¿Puede una pregunta? Por supuesto Sí, sí ¿Por qué amarillas las cartas? ¿Por lo vieja o por lo amarilla? Porque Bueno Hay dos razones Hay una razón De disposición de medios Que es una canción De De Nino Bravo ¿No? Que Sergio Tuvo la oportunidad De compartir con él En el periodo que estuvo En Benidorm El año 72 Él conoció a Nino Bravo Se rumorea que tuvo Algo que ver Con la canción libre También Pero eso Esos son Trascendidos solamente Pero Y lo otro Es que son amarillas Porque son Inocuas Se pretende De que las mismas No sean De mayor compromiso Y bueno Y por eso Precisamente Llegan al Al buzón De Sergio Ríos Pero si no Llegarían a otro lado Esa es la explicación Sergio ¿No? ¿Está bien? Por ahí anda la cosa Por ahí anda la cosa Exactamente Bueno Estamos en una fase Terminal del programa Y Agónica Agónica Claro Exánime Como se dice en el campo Y Y Y es habitual Que Se le dé la palabra Al Al invitado Para que haga Alguna Invitación Para que Ofrezca La venta De alguna bicicleta Promueva algún Bingo O Profiere alguna amenaza También Eso es posible Hacerlo a través De esta De este minuto Que es un minuto Llamado De confianza Como para ir cerrando Paola Hay algo que se te haya quedado En el tintero Que te parezca Importante Poner De relieve En el marco Precisamente De esta cuestión Más general Que tratamos Que tiene que ver Con aquellos incidentes Que fueron caracterizando El levantamiento popular De octubre Del 19 Solamente Eso Me van a decir A que poco profesional La periodista Es que Eso hace Que uno sea profesional Cuando uno Dice Mira yo no puedo Reportear esto Siempre me acuerdo En televisión nacional Mandaron a cubrir un rodeo Y dije no puedo No puedo Uno tiene que Eso se llama objeción De conciencia ¿No? Y aplicar la objeción De conciencia En el periodismo Yo creo que es importante Porque eso es transparente Ustedes saben Que yo reporteo Para un medio Que se llama Telesur Y Telesur No dice Que tiene la verdad No vende la pomada Como el mercurio ¿No? Como que esta es la verdad única No Esta es mi verdad Yo me paro en este lugar Yo miro un mundo Con este lente Yo lo interpreto Desde la izquierda El mundo que yo Te voy a reportear Y que te voy a contar Eso es así Y eso me da mucha paz No haber estado ahí Que bueno Que bueno De verdad que bueno Y lo otro No haberme Por lo menos Haber sido consciente Durante este trabajo Durante esta cobertura De no haberme prestado Consciente o inconscientemente Para los tongos Yo creo que eso fue En un permanente estado de alerta ¿No? Como no prestarme mucho Para los tongos El periodismo es súper complicado Porque en ese sentido Uno tiene la obligación De cubrir cosas Entonces basta Que una pauta Se establezca Para que tú tengas que ir Aunque tú sepas Que es un tongo Aunque tú sepas Que eso no es verdad Y tener esa fuerza En el periodismo Es súper difícil Y a ello le agradezco A Telesur Que jamás en la vida Me ha pauteado Jamás en la vida Me ha obligado A ir a un lugar Y eso ha sido Un privilegio Para mí En este ejercicio Todo el periodismo Único 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 Eso No puede ser Y se perdió Ahí sí Estamos bien Bueno Pablo Muchas gracias Esperamos contar Con tu Con tu sapiencia Con tu Con tu aporte Digamos En general En lo que viene Desde el programa Espero que esto sirva Digamos Como un espacio De contacto Regular Yo quiero ir cerrando El programa Tomando la palabra De lo que dijo Paola Y vinculándolo A un hecho Que está ocurriendo Hoy día mismo Desde hace Un par de semanas Que los medios De comunicación Patronales Han desplegado Una feroz Una feroz Y atroz Campaña En contra De los inmigrantes Representando En ellos La delincuencia Representando En ellos El narcotráfico E inclusive Dando pábulo Para que Organizaciones fascistas Como aquellas Que se dirigieron En contra De los campamentos De inmigrantes En Iquique Quemaron Sus pertenencias Atacaron Y los atacaron Físicamente De un lado Y de otro lado Gremios tan siniestros Como el de los camioneros Que estén Desplegando también Acciones de protesta Que han Ocasionado La declaración De un nuevo Estado de emergencia En el norte Grande del país Que se suma A la declaración Ya crónica De Estado Emergencia En la Araucanía Estos hechos Para Para Mate al Rey También Y tomando un poco La aposta De lo que De lo que Señaló Paola Mate al Rey No es un medio Objetivo Ni imparcial El nuestro Es un medio De trinchera Y tomamos Y tomamos Claramente En este conflicto Una posición De clase Acusamos A los medios De comunicación De pervertir La información De vertir Información Sesgada Atribuirle A los inmigrantes La responsabilidad De la grave Crisis social Que atraviesa No solamente El norte grande Del país Sino que El conjunto Del país No puede Sino que Ser caracterizada Como el discurso Característico Y prototípico Del fascismo Y esto debe ser Denominado De esa manera Porque no No se puede Ocultar Y al mismo tiempo No perder la oportunidad De señalar De que La respuesta A estos problemas Sociales Que están Que son Evidentes Y que no están Solamente en aquellas zonas Va a pasar Precisamente Por echar abajo Estos estados De emergencia Porque no cabe duda De que no es De la mano De las fuerzas armadas Criminales Ni de los Igualmente criminales Carabineros De Chile Que estos problemas Se resolverán Sino que Esto va a depender De la capacidad Que tengan Las organizaciones De trabajadores Las organizaciones De base De levantar Sus propias Reivindicaciones Y tomar estos problemas En sus manos Esto me parece Que es algo Fundamental Lo que Lo que estoy señalando Es algo que tiene Una vigencia Inmediata Y coyuntural Y no quería Perder la oportunidad De señalarlo Y en materia De la última editorial De la revista El Porteño Sergio No sé si quiere Hacer alguna observación Ante el término Del programa A nombre del programa Quiero agradecer La presencia De Paola Ha sido un honor Conversar con ella Creo que es además Una periodista Una profesional Muy honesta Muy transparente Y que entrega Sus opiniones Que realmente Aunque ella Lo dude Son muy valiosas Y ha sido un honor Tenerla acá Con nosotros Y esperemos Que nos siga Acompañando Más adelante Eso Y lo otro Que quería Aclarar Lo último Era que Se nos había acusado Mucho Licenciado De ser Un club De Toby Y como que Se nos formaba A Completar La El número Digamos Con Con alguien Del género Femenino Y en este caso Le queremos decir A aquellos Que protestaron Que este No ha sido El caso Paola Paola No está aquí Por ser del género Femenino Sino que Está aquí Invitada Por ser una gran Profesional Y una gran Compañera También Eso quería Aclararlo Licenciado Absolutamente Siendo entonces La hora de término Muchas gracias Sergio Y Paola Un gran abrazo Allí en ese lugar Misterioso Del litoral central Donde te encuentras Y saludos A todos Nos vemos entonces En una próxima entrega Es una señal Illuminati No sé No sé ¿Esta señal? Puede ser Puede ser una señal Illuminati Es una cosa Extraña Eso lo vamos a estudiar No pero es que Así no Que yo hago Contacto 5G Así Para mejorar la señal Ah Claro Con la vacuna Ah Claro Como no estás vacunada Bueno Después ese tema Lo trataremos En otra oportunidad Hasta luego Licenciado Por favor Chau 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 As profitable Chau 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 Gracias por ver el video.